¿Cuáles son las regiones donde la situación está peor? Lamentablemente son Apurímac, Huancabelica y hay que recordar que estas dos regiones, más allá de ello, tienen también anemia y desnutrición, es decir, son una de las regiones que están en el ranking de las cinco primeras que tienen más anemia y más desnutrición crónica. Está en nuestros estudios la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Guaman, bienvenida. Muchas gracias Nicolás por la invitación. ¿Están ustedes también, entiendo, los nutricionistas que trabajan en salud en huelga? Así es, acatando la huelga nacional. Y ya los declararon ilegales, ¿no? Lamentablemente sí, han sacado un comunicado diciendo que esta huelga... Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Así es, pero los colegas están ahora en frente del Congreso, hemos venido justamente desde ahí, haciéndose presentes para exigir ese cuarto cromo sin recortes. Ahora, claro, yo sé que esto no tiene que ver con el tema de la entrevista, pero yo creo que es importante que tomen en cuenta de quién estamos hablando. Estamos hablando de profesionales de la salud que se están ocupando, por ejemplo, en el caso de ustedes, de la situación nutricional. Dice que lo que estamos viviendo hoy es lo peor que nos ha pasado en los últimos 10 años. Así es, los nutricionistas le hacemos frente a la malnutrición, al hambre, la inseguridad alimentaria que se está dando en nuestro país. Y lamentablemente, según el último reporte del Índice Global del Hambre, nos dice que lamentablemente el Perú ha incrementado en sus puntos a 19.6 puntos porcentuales o puntos del Índice Global del Hambre. ¿Qué significa esto? Que estamos a punto de llegar a una situación de gravedad en relación al hambre en nuestro país. O sea, que uno de los problemas de la sociedad es alimentario, es decir, el no tener los niveles de nutrición mínimos. Así es. Pero eso se produce ¿cuándo? ¿Cuándo hay una guerra? ¿Cuándo hay una catástrofe? Según este informe menciona que ha sido consecuencia, primero, del COVID, segundo, del cambio climático, los desastres naturales que estamos teniendo, evidentemente han creído un resultado nefasto, pero también de las crisis políticas que estamos teniendo. Hay poco interés o poca voluntad política para hacerle frente a los niveles de seguridad alimentaria de forma real en nuestro país. Y eso nos está creyendo facturas en materia de anemia, desnutrición y etc. Claro. Ahora, ¿cómo enfrentar esto? Lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad tal como es. Y ese es el primer problema que tenemos con los grandes gestores del aparato del Estado, que es su incapacidad. O sea, que el ministro de Economía se demoró cuatro meses en aceptar que estábamos en una situación de recesión. O sea, tenemos que partir de aceptar que estamos enfrentando una situación muy difícil. Sí, y además se tiene que tener en cuenta que la recesión sí o sí va a influir en el estado nutricional de la población. Si la población no tiene acceso a alimentos nutritivos, como son las proteínas, o alimentos del gen animal, que son los más caros hoy en día, lamentablemente va a seguir desencadenando la anemia y la desnutrición, y que las políticas que hoy en día puedan gestar los políticos tienen que responder a estas necesidades, pero en el marco del contexto en el cual estamos. No hay cambio climático, ya nos hemos dado cuenta que la temperatura está incrementando, los desastres naturales están llegando, las guerras, etc. Entonces, toda esa política alimentaria tiene que responder en el marco del contexto. Seguimos con las mismas políticas de hace muchos años y ya no son los mismos resultados. Estamos enfrentando una situación grave, pero no nos hemos propuesto una política para revertir esta situación. Ahora, revertir esto no es solamente un problema, digamos, de alimentación, es un problema económico, porque es una consecuencia, como tú dices, por la recesión. O sea, si la gente no tiene chamba, si la gente perdió el trabajo que tenía, si su pequeño chacra quebró por el fenómeno del niño y porque no le puede pagar a los bancos, o está a punto de perder su terreno, si eras un pequeño empresario y su negocio cerró y te quedaste sin ingresos, una de las consecuencias es la alimentación. Empiezas a comer menos o de menor calidad de lo que comías antes. Así es. Empiezas a tener inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? O que la persona ha disminuido su cantidad y calidad de alimentos o simplemente ha pasado incluso un día sin comer. Y hoy en día se está viendo esta situación en diferentes hogares y eso es algo que preocupa, porque, por ejemplo, los últimos datos que Moscró-Ineí nos mencionaba que el 40% de hogares en Lima Metropolitana tenía déficit calórico. ¿Qué significa eso? Que no era capaz de cubrir la cantidad de calorías mínimas para alimentarse adecuadamente. Entonces, ese dato es vigente y es lo que está pasando y es posible que esta situación, y según este informe de Índice Global del Hambre, menciona que el próximo año es posible que sea mucho peor la situación. Claro, porque si un día comes por debajo del índice calórico mínimo, pero lo haces dos, lo haces tres, lo haces cuatro, eso empieza a tener consecuencias. Niños anémicos, niños desnutridos o adultos que pierden capacidades. Sí. Porque tu capacidad de respuesta ante las circunstancias, tu capacidad de trabajo disminuye inevitablemente si no tienes las calorías suficientes. Totalmente, y recordemos que en niños menores de cinco años, el 85% del desarrollo de su cerebro se da durante esta etapa, de cero a cinco años. Si este niño está mal alimentado, no va a aprender de manera correcta, no va a desarrollarse de manera correcta, y este impacto en su nutrición se va a ver a futuro en un país poco desarrollado. ¿Qué es lo que hay que hacer, Jéssica? O sea, esto te plantea, porque eso es lo que no debería ser una controversia. En Argentina se está discutiendo hoy con Milen mucho sobre este tema. O sea, los programas sociales son necesarios, y en una situación como esta necesitas programas de asistencia alimentaria, pero tienen que ir de la mano para resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que no hay trabajo, o no hay trabajo adecuadamente remunerado. ¿Qué es el problema de fondo que hay que resolver? Totalmente de acuerdo. De hecho, por un lado va la asistencia alimentaria para apoyar a las personas que no tienen la capacidad de poder cubrir sus necesidades calóricas mínimas de forma independiente, digamos, o directa. Pero por otro lado, se tiene que promover que la población tenga el acceso a esos alimentos a través de su trabajo, que la persona pueda desarrollarse a nivel económico, y todo esto se llama el generar o el garantizar el derecho adecuado a la alimentación. Y eso es algo a lo cual el Estado tiene una obligación de hacer, y después de pandemia, mucha población quedó sin trabajo, quedó en la informalidad, y tiene que garantizar que esa situación se revierta y que la pobreza disminuya para que se pueda garantizar la disminución del hambre también. ¿Cuáles son las regiones donde la situación está peor? Lamentablemente son Apurímac, Huancabelica, y hay que recordar que estas dos regiones, más allá de ello, tienen también anemia y desnutrición. Es decir, son una de las regiones que están en el ranking de las cinco primeras que tienen más anemia y más desnutrición crónica. Sí, pero lo absurdo es que tienen anemia, desnutrición, cobre, plata, o sea, son riquísimas en términos de minerales, ¿no? Sí, y lamentablemente, según los últimos datos, también se menciona que los gobiernos regionales no han invertido en la desnutrición del anemia, o la desnutrición, o incluso han invertido menos del 30% de su presupuesto anual. De su presupuesto asignado, porque acá se ha creado también un mito, ¿ah? O sea, yo creo que podríamos sacar más provecho de nuestra negociación con los inversionistas internacionales y recibir una tajada mayor. Siempre se puede negociar mejor, siempre es posible. Sobre todo si les ofrecemos que no solamente vengan a sacar piedras, sino que se refine el mineral en el Perú. Podríamos multiplicar nuestros ingresos. Pero nuestro principal problema ahora es la calidad de la gestión. Hay plata en las regiones, hay plata en muchos municipios que se están gastando mal o se la están robando. Lo que no hay es voluntad política para poder invertir realmente en personal capacitado para que pueda educar a la población en cómo alimentarse y también para educar a la población y generar políticas transversales. Hoy en día un problema que se está teniendo sobre la mesa es que la nutrición está partida en muchos lados. En el Minces, en el Midis, en el Midagri, pero no nos damos cuenta que la nutrición, al fin y al cabo, puede ser de forma transversal. Existe una comisión multisectorial de seguridad alimentaria, supuestamente a cargo del Midagri. Hasta ahora sería ideal saber qué cosas realmente se están haciendo y qué resultados se están teniendo. Hay muchos políticos que hablan del hambre cero, pero no vemos ningún resultado. De hecho, Lima Macropolitana también ha incrementado en el índice global del hambre en este puntaje. Está en 19 puntos. Entonces, creo que es necesario poder... No, nosotros lo vemos con la campaña que hacemos, que es nacional, pero tiene un peso muy importante en Lima, lo de las ollas comunes. Ahí te das cuenta. O sea, la sola existencia de las ollas comunes es una señal de lo que está pasando. Si no fuera por las ollas, la gente no puede comer a nivel de su núcleo familiar. No puede resolver el problema. Y son 250 mil personas que se alimentan diariamente de ollas comunes solo en Lima, metropolitana. Y es población que está evidentemente en situación de vulnerabilidad. Y de esas 250 mil personas, aproximadamente el 23% son niños menores de 5 años, que están también en situación de vulnerabilidad. Y por ello es la gran muestra de la existencia de las ollas comunes, que lamentablemente nuestro país está en una situación muy grave en relación al hambre. A mí lo que me irrita, sinceramente, Jessica, es que tú te hemos escuchado, todo el mundo te ha escuchado. Es una persona razonable, sabe de su trabajo. No puede ser que tenga que estar saliendo a hacer pagos, huelgas, para que les paguen lo que tienen derecho a recibir. O sea, por Dios, hay que ayudarlas a ustedes y a todos los profesionales de la salud a que hagan su chamba. Y no estar regateando derechos, como está ocurriendo, que yo lamento profundamente, Jessica, lo que está pasando, sinceramente. Sí, bueno, muchas gracias por la solidaridad y por el espacio también que se ha podido mostrar en donde los nutricionistas tenemos que dar frente a estos niveles altos del hambre, pero también tenemos que garantizar que nuestros derechos se respeten. Y de la mano, con los decisores políticos, etc., garantizar que esta situación se pueda revertir. Muchas gracias por estar acá. Mucha suerte. Muchas gracias. Y ojalá que los escuchen.